El exalcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado, se inscribió hoy como candidato a la presidencia de la República bajo la bandera del partido Gana. Salgado será acompañado por el diputado Juan Carlos Mendoza como vicepresidente. El candidato se refirió a las propuestas que hará de cara a la presidencia. Primero, enfrentar con valor, con mucho valor, el tema de la criminalidad de este país. Porque de nada sirve que le estén ofreciendo hospitales, pasos a desniveles, saltos de jaguares, saltos de tigres, todo lo que le estén ofreciendo, escuelas que van a salir de la pobreza a toda la población salvadoreña. Si mañana usted sale a buscar trabajo, no sabe si lo van a matar. Mañana sale usted a buscar trabajo, no sabe si va a estar en la lista de desaparecidos. El pueblo necesita primero seguridad. Aclaró además su postura de manejar el tema de la seguridad de forma militar. He hablado de manejar el tema de la seguridad de forma militar, con disciplina militar y con lineamiento militar. Pero esa es una palabra muy sensible todavía en nuestro país, tomando en cuenta la historia. Sensible para los que no están poniendo la sangre y los muertos. Pero si a usted le hubiesen matado a un familiar, ahorita me estaría diciendo que usted vota por mí. Salgado también lanzó un mensaje para los demás candidatos que participarán de la elección 2019. Primer mensaje que les mandaría es que no están solos. Segundo mensaje que les mandaría es que aquí no están tratando con un candidato de relleno ni escalera de nadie. Están tratando con un candidato que les va a luchar y que les va a combatir a todo, a todo vapor en la campaña. Hasta el momento, él es el único candidato inscrito para participar en la elección interna del próximo domingo 29 de julio, aunque la inscripción cierra hasta las 12 de la medianoche de este 25 de julio. Informo para la prensagrafica.com, Carlos Hernández.